El Rey León, la mejor o la peor adaptación live action de Disney de los últimos años. Vamos a hablar de eso. Buenos días, tardes o noches, bellos hermanos. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de The Lion King, El Rey León. Un clásico de nuestra infancia, un clásico de Disney animado, estrenado en el año 1994 y que nos habla de Simba, un león que es heredero de un reino en África y que deberá encontrar su coraje y valentía para cumplir con su destino en el mundo. Ok, desde que empezaron las live action de Disney había cosas que me gustaban y había cosas que no. Y vamos a hablar de las cosas que sí me gustaron de esta nueva película de Disney porque empieza la película y a pesar de que ya esperas, ya sabes a lo que vas, esa primera escena, esa primera canción con el ciclo sin fin realmente te pone los vellos de punta. Y esto es algo bueno, la película sabe retratar los momentos más característicos, más emblemáticos de esta película animada y los pasa live action y de manera técnicamente impresionante sabe transmitir esos sentimientos. La verdad, toda la música, yo creo que toda la música transmite exactamente lo que esperaba que transmitiera y realmente te emocionaba, te ponía feliz, te ponía a cantar, realmente yo estaba cantando en voz baja en el cine y estaba escuchando a niños y adolescentes atrás de mí que estaban cantando, entonces eso me dio mucho gusto. Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en que no es lo mismo, o sea, porque yo me acuerdo de las veces que yo veía El Rey León de niño y realmente todo ese poder que podía transmitir y toda esa energía, todas esas emociones son irrepetibles. En esta nueva película es como esa versión nostálgica, esa versión nostalgia que te remonta a esos años atrás, pero realmente si me tuviera que quedar con una versión todavía escogería la animada, curiosamente. A pesar de que esta nueva película es mucho más actual, con más tecnología, con más potencial cinematográfico, simplemente siento que a veces es como que una versión calcada, así tal cual, o sea, mucho mejor dibujada, por ejemplo, pero no la versión original. De repente ya sabes qué va a pasar porque la película, este live action, esta adaptación, está igualita, igualita a la versión animada. De repente cambian algunas cosas, pero yo creo que aquí lo que más podría sorprender, pues obviamente es el apartado visual que también tiene unos momentos impresionantes y ya. Es como si estuvieras viendo un documental musicalizado de Nat Geo. Esto es bueno y malo. Bueno porque se ve impresionante, malo porque no es nada nuevo, o sea, es la misma historia básicamente, es la misma cosa y si tienes que ver la versión animada o tienes que ver esta, pues va a ser lo mismo. Van a ser las mismas canciones, van a variar obviamente las voces, que en esta ocasión me gustaron, me gustaron, eso sí tengo que aplaudirlo, la actuación de voz de todos los protagonistas, pero es lo mismo. Y esta crítica es bastante rápida porque esto es lo que tienes que esperar al ver la película y realmente no podría criticarle muchas cosas porque tendría que meterme con la película original, entonces no podría porque la película original es muy buena. Realmente me gusta mucho la trama, me gusta mucho cómo se maneja y es una buena historia. Aparte de eso, las canciones están increíbles y si tienen canciones emblemáticas y de los momentos más emblemáticos de la historia de Disney, entonces ¿qué podríamos criticarle a la película original? Entonces, este es el escudo de esta nueva adaptación. Muchas personas supongo que le critican el hecho de que no sea innovadora, como si pudiera cambiársele muchas cosas a la historia, pero yo siento que no. Y sin embargo, como que de repente siento que falla un poquito en transmitir lo mismo que la película original. tratar al ser demasiado realistas estos personajes, como que siento que pierden un poco de esa personalidad que era característica en la película original. No digo que la pierdan completamente, porque los trabajos de animación y de actuación de voz están muy bien. O sea, estos dos apartados hacen que la película sea disfrutable, vaya. Y por ejemplo, siento que lo que funcionó en el libro de la selva es que teníamos también personajes humanos con los que podíamos contrastar esto. O sea, sí teníamos estos personajes animales que hablaban, pero a la vez interactuaban con humanos, entonces como que teníamos un punto de referencia. Aunque, aunque no me crucifiquen por esto, porque esto no significa para nada que no haya disfrutado la película. Yo estaba como niño ahí en la sala, estaba cantando, estaba llorando, estaba intrigándome por lo que estaba pasando, a pesar de que ya sabía casi casi al pie de la letra todo lo que estaba a punto de pasar. Y de repente esto es bueno y malo, porque ya esperas que va a pasar, pero a la vez te emociona, te transmite a la película original y te da nostalgia. Y si califiquiéramos esta película individualmente, pues es una maravilla, así tal cual. Pero lo malo es que tendríamos que basarnos en la película original, porque sin la original no existe esta, así tal cual. Entonces, pues le quita mucho mérito, la verdad, porque al ser una copia casi exacta, no da mucho pie para ser un producto único que sí pasó, por ejemplo, en El Libro de la Selva y en Aladín. Como que todavía esas dos películas tienen un poco más de personalidad, pero en este caso no lo sentí tal cual. Realmente y objetivamente no podemos decir que es una mala película, porque todo lo que engloba la realización de esta película es realmente complicado. Aunque claro, se le quitan méritos si tomamos en cuenta que todo lo que hizo esta película fue retratar las mismas escenas en la parte de la historia, pues no tiene ninguno realmente. Entonces vamos a dejarla en un 7.5, ¿sí? Por el esfuerzo, por todo lo impresionante visualmente y a nivel de voces y a nivel técnica que logra la película, está bastante bien. Pero bueno, ustedes díganme su opinión, ¿cuál es su película live action de Disney favorita hasta el momento? ¿Consideran que esta es la mejor o la peor película live action de Disney? Déjenme su opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto los voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos, eso me apoyaría bastante a crecer. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. También le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.